La familia del Charango lo compone tres, en realidad, el que lo que yo decía es el más común, este otro que es el Ronrojo, que se llama, y uno más pequeño que aquel, que es el Maulincho, los tres con diferentes afinaciones, por cierto, y cada vez destacada que tengo a un muy buen amigo mío, muy joven, él está aprendiendo a tocar Charango, y lo está haciendo muy bien, ahí está en aquí, a Francisco, es una figura que se está tumbando ya en el Charango. ¿Me escuché, perdón? Eso. Piénsalo. Bueno, el tema que viene a continuación es una composición que me pertenece, y que es parte de un trabajo que yo terminé de grabar hace dos meses. Ese álbum se llama De Lunas y Charangos, son todas composiciones mías, dedicadas a mi hija Luna Marina. De ahí el nombre, De Lunas y Charangos. Esta es una de las composiciones. ¡Esto es un trabajo que nos ha enseñado! ¡Esto es un trabajo que nos ha enseñado! ¡Esto es un trabajo que nos ha enseñado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!